Qué rico, ya se antoja. Y bueno, ya que estamos en estos temas, si aún continúan con dudas sobre qué van a cenar esta noche, pues les tenemos el presupuesto para uno de los platillos típicos de esta temporada y de esta época. Hablamos sin duda del pozole blanco, que para 10 personas costaría menos de 500 pesos, según la Procuraduría Federal del Consumidor. Tomen nota. Bueno, un kilo de maíz pozolero precocido por 34.78 pesos. Un kilo de cabeza de cerdo casi 48 pesos. Un kilo de espinazo de cerdo casi 112 pesos. Una cabeza de ajos 5 pesos. Tres cebollas blancas 20.40 pesos. Dos hojas de laurel 5 pesos. Diez gramos de sal 0.16 centavos. Y cuatro pimientas negras enteras por poco más de 9 pesos. Eso para la preparación. Para servirlo, un manojo de rábanos por 12.52 pesos, una lechuga romana casi 16 pesos, medio kilo de limón 17.14 pesos, 100 ramos de orégano 10 pesos y 100 gramos de chile piquín por 10 pesos. Si agregamos algunos productos para completarlo, estos serían un paquete de 25 tostadas, que vale más o menos 30 pesos, un kilo de crema que está alrededor de 56 pesos, un cuarto de queso rallado a granel que vale 35 pesos, 100 gramos de jamaica para un agua de 4 litros, 24.31 pesos. En total suman alrededor de 145.31 pesos, por lo que el costo final del pozole para 10 personas es de 443.82 pesos, Eli. Así es, ahí están los datos.